Bueno, hablemos ahora de Municipal, porque hay buenas noticias en el cuadro Escarlata, ya que el Gambetita Díaz se ha entrenado con el resto del grupo, Sandy. Es correcto, cuenta con el alta médica, ojo, porque todavía no la deportiva. Podría ser opción para este fin de semana de contar ya con el alta deportiva, pero no para estar de titular, podría salir a la banca. Bueno, si hablamos de lo que hizo Municipal el día de hoy, se entrenaron en el complejo Ernesto Villa para cuidar bien el estadio del Trébol, ya que por las lluvias, Pedro, lo que platicábamos, le están dando un mantenimiento especial. La práctica, ¿en qué se basó? Bueno, hubo físico y un poco de fútbol en espacio reducido. Las bajas para Municipal, John Méndez por suspensión, además Brandon de León continúa trabajando diferenciado. La buena noticia es que ya se le quitó el inmovilizador que tenía durante esta semana y, bueno, él sigue haciendo el trabajo diferenciado por el tema de su rodilla, pero ya sin el inmovilizador. Esas son las novedades en Municipal. Estas son imágenes del entrenamiento de ayer, ¿verdad? Sí. Para ir claros en la información. Bueno, pues ahí está, Municipal juega en casa, juega en casa el sábado, esperando que su público también le responda. El juego está para las 15 horas el próximo sábado. Así es, 15 horas. Ojalá que la lluvia, ya para el fin de semana nos espera lluvia. El jueves sería el último día. Reciben a Misco. Sí, va a ser un muy bonito partido. Sin duda. Ojalá que la gente llene el estadio. Chicharrón, te voy a enseñar. Bueno, escuchemos a Otoniel Arce, al delantero mexicano que hizo el mejor gol de la jornada según el flaco Chajones Stop, que fue un golazo, vale la pena decirlo, colectivamente hablando. Y esto fue lo que le dijo a nuestro compañero Axon Guzmán. El camino todavía es largo y esto no es cómo inicia, sino cómo se termina. Nos pasó el torneo pasado. Hicimos una muy buena primera vuelta. Habíamos iniciado bien y después nos costó al final y nos terminamos quedando fuera. Así que hoy somos conscientes de que si vamos a luchar por todo, debemos estar siempre, semana a semana, día a día, entrenamiento tras entrenamiento, con esas ganas, con esa fortaleza. Y de hacernos fuertes como grupo, sin importar las circunstancias o las cosas que nos rodean de afuera. Pero si hay presión, bueno, en este equipo siempre va a haber presión, somos conscientes de eso. La gente lo que quiere es ver a Municipal triunfar, salir campeón y nosotros debemos de tomarlo con responsabilidad. Así que confiamos en Dios que le vamos a entregar esa alegría a la gente. Novedades. Novedades. Solo, solo, aquí como la información va cayendo en el momento, ¿verdad? Programa en vivo, Pedro. Aquí sí, permito yo los... ¿Qué te dijeron? Bueno, me estaban confirmando que lo de Aarón Navarro se empeoró el tema de tos y gripe, por eso no viajó con el equipo. Y lo del Chispo Lima, Cristian Lima, que se lesionó y se programará una cirugía para esta semana. Son las dos bajas que tiene... ¿Lo de Lima está para cuánto tiempo? Lo de Lima, Pedro, si es cirugía, por lo menos estamos hablando de un mes. Sí. Y es buen jugador. Es un buen jugador, ya tenía minutos, pero lamentablemente se da esto. Perdón, estábamos tocando otra vez el tema de Guastatoria. Por eso es que yo decía que la información acá del programa es en vivo y de pronto nos informan nuestros contactos. Regresemos a Municipal porque habló el flaco Martínez y esto fue lo que dijo el joven delantero Escarlata. Lo que uno quiere es ayudar al equipo, no tanto como con anotaciones y como con participar y ayudar al equipo a aportar. Pero bueno, así es esto. Ya me voy tomando confianza de a poco. Ya se vino el primer gol y esperamos seguir que se vengan más. Sí, es un equipo muy complicado como lo es Misco. Sabemos que tiene jugadores de nombre, buenos, que saben jugar al fútbol. Y bueno, estamos de local y tenemos que hacernos presentes. Tenemos que hacernos creer que aquí tenemos que ganar sí o sí. Y bueno, hoy hay buen equipo. Ya trabajando estos días, ya empezando la semana muy bien para el partido.